Música Traza la realidad, creando enlaces Universidad Latina de América, al bienestar por la cultura Este lunes fueron entregados por el DIF de Morelia 6 paquetes de juegos integrados por columpios y resbaladillas para tres comunidades y tres colonias de esta ciudad que serán colocados en áreas de esparcimiento para 750 niños que mañana celebrarán su día Con esta entrega a seis, tres colonias, tres comunidades estamos hablando de una inversión de casi los 95 mil pesos que estamos haciendo entrega de seis paquetes de juegos infantiles Estos seis paquetes de juegos infantiles son un gran esfuerzo que hace el presidente municipal por llevar una sonrisa a los niños de manera permanente en sus áreas de esparcimiento, en sus áreas de recreación en sus... son tres en escuela Para el día de mañana habrá las siguientes actividades en el bosque Huautémoc paseo en moto, carrera de costales y talleres de cómo cuidar el agua a la par habrá proyección de películas en la Plaza Valladolid Ustedes son muy importantes Ustedes, la niñez, los jóvenes son una prioridad para Morelia para la actual administración decirles que hay que generar las condiciones hay que dar las oportunidades para que los niños, los jóvenes tengan siempre un espacio en recreación Las colonias que fueron beneficiadas en esta ocasión fueron Libertad, Mariel y López Mateos así como las comunidades de Ichaqueo, Teremendo de los Reyes y Emiliano Zapata para que los niños tengan un lugar para el esparcimiento Con información de Miguel Ángel Sánchez informa Cuasar TV Gracias por ver el video Gracias.